Buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a este webinar denominado Logística para Exportar. Lo realizamos en el marco de nuestro programa ABC Exportador, la ruta para desarrollar exportaciones. Antes de poder iniciar con la jornada de esta tarde, este webinar, les pedimos que por favor puedan colocar un nombre, un apellido como su usuario de Zoom para poder tener un mejor control de sus participaciones y además poder posteriormente, obviamente, emitir los diplomas a las personas. Que participan en esta actividad. Solo comentarles que este webinar que es especializado en logística lo realizamos, como ya les decía, en el marco de nuestro programa ABC. Un programa de formación integral en exportaciones que está realizando Coexport gracias al apoyo del proyecto de USAID para la competitividad económica. Y esta acción en específico la desarrollamos de la mano de nuestro aliado estratégico Banco da Vivienda y con el apoyo también de Grupo Logístico de Carga. Les invito a participar activamente con preguntas o comentarios en el chat. Luego habrá un espacio al finalizar para poder despejar todas sus dudas. Para poder dar inicio a esta actividad está con nosotros la licenciada Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport. Muy buenas tardes a todos. Es un agrado darles la cordial bienvenida a este foro que estamos realizando. Un tema muy, muy interesante que será de trascendencia para todos ustedes. Los que definitivamente han llegado a esa conclusión de exportar, ¿verdad? Ustedes saben que como Coexport lo que buscamos es servirles lo más posible para que ustedes puedan desarrollar sus exportaciones en forma efectiva. Esta serie de foros y de capacitaciones que hemos estado desarrollando más bien es un plan de sensibilización. Para decirles a todos ustedes que exportar, si bien es cierto, no podemos decir que es imposible, pero también decirles no es fácil, pero es un reto que se tiene. Y lo que he debido es estar informado, estar capacitado, conocer bien cuáles son los bemoles, digámoslo así, de todo el tema de exportación para poder desarrollarlo adecuadamente. Hemos estado llevando a cabo una serie de capacitaciones que seguramente la mayoría de ustedes han participado en ellas, el ABC Exportador, que les dice precisamente eso, lo fundamental para que paso a paso ustedes vayan preparándose para la exportación. Por supuesto, decirlo en ocho horas o presentar el coma exportar en ocho horas es sumamente difícil, por ello muchos temas deben de ser desarrollados más ampliamente. Y este es uno de ellos, el tema de logística. ¿Por qué? Más para, por supuesto, esto es para productos, o sea, cómo llevar nuestro producto a destino en la forma más adecuada. Y ese es el foro que nos ocupa esta tarde, con un experto en la materia que no podemos pedir más, porque definitivamente él es el que puede darnos todos estos tips que queremos nosotros para desarrollar una buena logística. Antes de presentar a nuestro experto, pues me gustaría agradecer a la vivienda por ser el patrocinador de este foro, por supuesto, al grupo logístico de carga también, que por ellos ustedes pueden tener este, este, este foro, este día, también, por supuesto, a la ID. Y en forma gratuita, ¿verdad? Todos ellos patrocinándonos para que ustedes tengan una buena sesión. Por supuesto, estamos acompañados de nuestro amigo Eric Alejandro Morán Guillén, que es por parte de la vivienda. Él es el gerente de Banca Prime, que estará compartiendo con nosotros un mensaje. Eric, te cedo la palabra. Muchas gracias, Silvia. Un saludo también a Fernando Romero, conferencista invitado, que, como bien decía Silvia, es un experto en comercio internacional, logística, cadena de abastecimiento y transporte. Un saludo a los representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, queridos aliados y queridos empresarios que nos acompañan. Muy buenos días para todos, un especial saludo a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de acompañarnos en este importante foro denominado Logística para Exportar, que es un eslabón importante en esta cadena que ha trazado Coexport para fortalecer las capacidades de los empresarios salvadoreños mediante la formación. De acuerdo a los datos del Banco Central de Reserva, a julio de 2022 las exportaciones alcanzaron el 17% del crecimiento y lo registró como el segundo mes con mayor exportación en la historia, reportando como 691.8 millones. Pero a pesar de esas cifras, sabemos que ante la reconfiguración de las cadenas de valor a nivel mundial, las empresas tienen desafíos y la tarea de sacar provecho de esta nueva realidad, fortalecer sus capacidades y procesos y definitivamente innovar. Claves para asegurar la logística, que es columna vertebral de las exportaciones. En Davidienda valoramos la capacidad y el talento de todos ustedes, junto a quienes tenemos muchos años trabajando de la mano. Además, les ofrecemos nuestro portafolio de productos y servicios empresariales, que incluye soluciones para su actividad exportadora y también acercamos oportunidades de formación para hacer crecer sus negocios, como este evento. Para finalizar, me enorgullece acompañar a Coexport en esta jornada. Aprovecho la oportunidad para reconocer la contribución de esta gremial, que con el liderazgo de Silvia es un baluarte para asegurar el avance con éxito del comercio internacional de los empresarios salvadoreños en el país. Les invito a cada uno de ustedes a aprovechar el aprendizaje brindado por Fernando Romero, así como el apoyo de nuestros socios y aliados, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En Davidienda seguimos moviéndonos por El Salvador. Muchas gracias y disfruten del evento. Muchas gracias, Eric, por tu mensaje. Muy puntual y vaya, Eric, diste incluso cifras de cómo estamos en exportaciones. Me encanta porque estás al día. Y lo que queremos es que esas exportaciones sigan subiendo. Este año ha sido muy bueno, pero ha sido muy bueno en valores, precisamente por el tema del encarecimiento, de materias primas, etcétera, etcétera. Pero queremos subir también en volumen. Entonces, no solo vender más a precios más altos, pero también subir en volúmenes. Y precisamente uno de los temas que nos ocupa esta tarde, más bien el tema que nos ocupa esta tarde, el tema de logística. Ya bien, Eric también lo mencionó, pues todos ustedes saben que tenemos problemas por el entorno que ahora se presenta, ¿verdad? De que no es tan fácil llegar a feliz término o a nuestro destino como antes, del booking sea tan más fácil, ¿no? Hoy tenemos otros problemitas por ahí, también para recibir la mercancía. Fernando nos ha acompañado a nosotros y es nuestro asesor en COISPOR. En toda esta materia, algunos de ustedes lo habrán visto y hemos participado hasta en programas de televisión explicando, ¿verdad? La situación actual y cómo la vemos hacia el futuro. Pero en sí, la logística es fundamental conocer cuáles son esas recomendaciones, esos tips, que es lo que ahora vamos a abordar. No vamos a abordar toda una lección de la logística, pero más bien cuáles son esas recomendaciones prácticas que ustedes deben de tener y conocer precisamente para aplicar una excelente logística y para conocer sobre los incoterms y cómo aplicar. Así que, ¿quién más que Fernando Romero? Él es del grupo logística de carga, pero en lo particular, como dije, nuestro asesor ya Eric dio algo del pedigrí de Fernando, que es muy amplio aquí explicarlo, ¿verdad? Él es experto, expertísimo en la materia. Así que, gracias, Fernando, por estar con nosotros y te dejamos entonces ya para el desarrollo del foro. Aquí creo que van a dar algunas, no sé si van a dar alguna indicación con respecto a las preguntas, pero ya entramos en materia con Fernando Romero. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias. Solo quiero preguntar si tenemos algunas recomendaciones. Caso contrario, las recomendaciones, particularmente en las preguntas, las vamos a tener al final. Les suplicamos, las vayan generando, apuntándolas, si es posible, en el chat, para que entonces podamos responderlas al final. Vamos a correr, tenemos bastante información que compartir y agradecemos, por supuesto, a nuestros sponsors, a Coexport, la confianza, pero sobre todo a ustedes que están ahí al otro lado de la cámara. Sin más preámbulo, entonces, procedo a compartir la presentación que tenemos preparada para esta tarde. ¿Qué son los Incoterms? Incoterms es un acrónimo relacionado con International Commerce Terms, reglas que definen las responsabilidades más importantes entre vendedores y compradores en los contratos de compra-ventas internacionales. Publicados por primera vez en 1936 y actualmente son revisados cada 10 años por la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Ginebra, Suiza. Son la novena versión y estarán vigentes desde el primero de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2030. Hablemos de los alcances de los términos de comercio internacional. Costos logísticos. Dice que están asociados con el lugar de entrega de las mercancías. Sí, pero ¿cuántos lugares de entrega podemos conocer? Vamos a hacer referencia a todos y cada uno de ellos precisamente para que entonces tengamos una mejor referencia de lo que estamos indicando. Riesgos asociados a la negociación que deben ser asumidos por todos los que participen en los manejos o movimientos de la cadena logística. Responsabilidades documentales aplicables a todos los documentos involucrados en la negociación según el contrato de compra-venta. Y finalmente jurídicos que son los relacionados con los conflictos, con la resolución de los conflictos en los contratos de compra-venta internacionales. Hagamos un alto aquí. El caso de los jurídicos es complejo porque desafortunadamente podemos llegar a ellos de manera muy fácil. ¿En qué sentido? Al no tomar la mejor decisión de no solo qué término de comercio utilizar, sino también en el instante en el que por alguna razón no se prevea algún costo o no estemos considerando incluir en el valor de venta un costo asociado con el tema de costos logísticos. Eso es de suyo importante, que lo tengan presente siempre. Siguiente, por favor. Gracias. Vámonos directamente a indicar que en la revisión 2010 la Cámara de Comercio Internacional presentó la modificación de restringir, o oígase bien, restringir el uso de Incoterms, FAS, POV, CFR y CIFS para cierto tipo de cargas y de uso exclusivamente marítimo. Según las estadísticas de la Cámara de Comercio Internacional, esa modificación no se está aplicando por la gran mayoría de empresas, de forma particular en países como China, que ahora es miembro del Comité Redactor de los Incoterms 2020. La decisión de la Cámara de incorporar a China al grupo o al Comité Redactor de los Términos fue acertada, pero se espera que en este decenio que ya estamos corriendo, las empresas en China se adapten, aprendan, modifiquen la manera como suelen vender y eventualmente comprar también. Ahora, ¿se habla de que estos Incoterms, FAS, FOV, CFR y CIFS, se tienen que utilizar exclusivamente para cargas contenerizadas? Esa es la gran duda. Dice, lo anterior ha permitido considerar una mejor redacción para que la modificación transmita de una forma clara la restricción para el uso de FAS, FOV, CFR y CIFS en los embarques de mercancías contenerizadas. Esta parte es sumamente importante porque, si ustedes se percatan, FOV y CIFS son dos de los términos de comercio internacional más utilizados alrededor del mundo. Y, por supuesto, nosotros en El Salvador los hemos venido utilizando de manera, y perdónenme que la cualifique de esa forma, indiscriminada. Sin embargo, debemos tomar conciencia sobre lo que ello implica y qué riesgo estamos asumiendo en el momento de utilizar esos términos. Aquí habla FAS, FOV, CFR y CIFS para cargas contenerizadas. Pero si nos vamos de nuevo a la parte izquierda de su pantalla, se dice que desde el año 2010, es decir, hace 13 años, 12 años, perdón, la Cámara de Comercio Internacional solicitó la modificación de restringir el uso de estos términos para cargas que fueran a bordo de contenedores. Por lo tanto, ojo, la Cámara nunca nos va a imponer una multa. Por supuesto que no. ¿Quién entonces podría venir y sancionarnos o corregirnos este pequeño detalle? Veámoslo un poquitito más adelante. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Los criterios para la clasificación del transporte marítimo son el primero, dice que se debe aplicar exclusivamente a estos siguientes productos, petróleo y sus derivados, incluyendo gas natural, embarques de graneles, vehículos como unidades independientes, mercancías sobrepesadas y sobredimensionadas. Ahora, estos cuatro productos son los únicos disponibles para estos otros cuatro términos, FAS, FOB, CFR y CIF. Si alguno de ustedes está intentando embarcar hamacas, artesanías en madera, cuero, barro, o algún otro tipo de producto producido en el país que no requiera, entre comillas, o que no se encuentre dentro de estas cuatro calificaciones específicas o cuatro grupos de productos, hombre, entonces no debemos usar esos términos. Y hoy por hoy, nosotros lo vemos, este servidor lo ve, seguimos utilizando, por ejemplo, un CIF a San Salvador, cuando estamos embarcando probablemente una mercancía o una materia prima que queremos que venga de alguna parte del mundo por vía aérea. O al momento de exportar, estamos utilizando un CIF Tegucigalpa, o un CIF San José Costa Rica, o un CIF Ciudad de México. Ese tipo de situaciones a donde nos conducen es a un tema de riesgo. ¿Y quién o qué es lo que nos mide el riesgo? Las compañías de seguros. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos unas diapositivas. La anterior, te fuiste. Correcto. En esta diapositiva, lo que tenemos acá es un buque tanque. Es un tanquero. Este tanquero transporta combustible. Y estos son los depósitos de combustible del puerto. Entonces, si el combustible en cuestión viene del depósito hacia el barco, se va a conducir por un ducto, un pequeño canal que se ve como en el puente que aparece allí. Eso se llama oleoducto. Si este fuera un buque de gas o gasero, y estos fueran los depósitos de gas, el ducto se denominaría gasoducto. Siguiente, por favor. Lo que estamos viendo acá son imágenes de los cuatro productos que la Cámara de Comercio Internacional establece como necesarios para o exclusivos para utilizar FAS, FOB, CFR o CIF. En este otro, estamos viendo un embarque de azúcar, similar al que El Salvador le hizo a China ya tiempo atrás. Cuando el buque se coloca por parte del comprador en el puerto, el vendedor tiene forzosamente que llevar el azúcar y depositarla en las bodegas del barco. Eso significa Freighton Board, FOB, limpio a bordo del buque. Pero podemos entregar un contenedor en esas condiciones. La Cámara de Comercio Internacional solicita que no sea así. Por lo tanto, es una decisión que se tiene que tomar necesariamente en función de evitar el riesgo. ¿De qué riesgo estamos hablando? El riesgo de que si algo sale mal durante la operación del barco o la entrega de la mercancía por el uso inapropiado de un término de comercio internacional, la compañía de seguros, porque todos los embarques tienen que tener un seguro, la compañía de seguros decida no pagar. Si esa fuera tu decisión, el no pago afecta directamente nuestro bolsillo como exportadores si nosotros hemos sido los que contraten el seguro. Ya vamos a ver en un cuadro de responsabilidades cuáles son los términos de comercio internacional que no obligan al exportador a adquirir un seguro. Obligan al comprador o importador. Sin embargo, es sumamente importante que lo tengamos claro. Aquí tenemos la otra diapositiva relacionada con los vehículos. Estos vehículos se dice que tienen que ser manejados como unidades independientes. Lo que tenemos ahí a la vista es un barco roll-on-roll-off. Aquí arribita, sobresale en la pintura verde, dice Roll-Roll Car Shipping, United States. Ese Roll-Roll es roll-on-roll-off. Y ahí ustedes aprecian los vehículos van bajando, cada uno de ellos con su motorista. Obviamente eso implica que cada unidad, cada vehículo es totalmente independiente. No viene a bordo de un contenedor, no viene en ningún otro dispositivo de carga. Viene como un vehículo, rodando. Siguiente, por favor. Esto que tenemos acá es un barco-plataforma. La plataforma se advierte en la parte inferior de color rojo porque el barco que aparece en el extremo izquierdo de la diapositiva es un buque, es un remolcador. Ese remolcador es el que coadyuva en las tareas de operación, de aproximación o inclusive de zarpe del barco. Las estructuras que tienen ustedes aquí son las esclusas del Canal de Panamá, las nuevas esclusas de Agua Clara. Esas esclusas fueron de acero puro y llegaron a Panamá a bordo de este tipo de buque precisamente porque fueron producidas en Italia. Fueron transportadas durante la época que no había huracanes. Porque si hubiese sido en este tiempo, hubiese sido imposible que llegaran. Estos son mercancías sobrepesadas y sobredimensionadas. Es muy importante de nuevo establecer que para esos cuatro productos, petróleos subderivados incluyendo gas natural, graneles, vehículos como unidades independientes y este tipo de mercancías sobrepesadas y sobredimensionadas, la Cámara de Comercio Internacional ha establecido que se deben utilizar de manera exclusiva los cinco terms FAS, FOG, CFR y CIF. Siguiente, por favor. Ok, este es el cuadro de responsabilidades de los términos. El propósito de establecer este cuadro de responsabilidades es que en el extremo izquierdo ustedes van a anotar cuáles son las responsabilidades en los cuadros que están al margen superior en tono azul con letras resaltadas en color blanco. La primera dice, modalidades de transporte, la siguiente, embalaje y verificación en origen, luego carga en fábrica del vendedor, transporte interior, formalidades aduaneras de exportación, costos de manipulación en origen, a posteriori una nueva casilla de transporte principal, luego aparece el seguro para la mercancía, costos de manipulación en destino, formalidades e impuestos de importación, transporte interior y costos de recepción y descarga. Así aparece la información en el cuadro. Luego vamos a ir analizando lo que los grupos de términos de comercio internacional establecen para que entonces podamos ir comprendiendo la naturaleza de la aplicación y cómo a través del buen y apropiado uso de los términos de comercio internacional podríamos manejar, primero que nada, costos de operación y, segundo, de una exportación exitosa. Adelante, por favor. Ok, aquí aparecen los dos primeros, los dos primeros únicamente, por favor. El primero en la lista es el X-Works, identificado por sus iniciales, E-X-W. Dice que es un transporte aplicable a los cuatro medios de transporte, marítimo, terrestre, aéreo y ferroviario. Ok, la única responsabilidad encargada al vendedor aparece ser en el embalaje y la verificación en origen. ¿De dónde sacamos esta información? Del lado derecho aparecen los íconos de los medios de transporte y también las responsabilidades. El cheque en celeste es la responsabilidad del vendedor, el cheque en verde es la responsabilidad del comprador y, por último, hay un doble cheque que significa que hay responsabilidades compartidas entre vendedor y comprador porque también tenemos un término de comercio internacional que así lo establece. Entonces, volvamos a el X-Works. Dice que es aplicable a marítimo, terrestre, aéreo y ferroviario. Por lo tanto, es multimodal. Son multimodales esos términos. En este momento hay varios. Hay siete, para ser exactos. De nuevo, la única responsabilidad asumida es el embalaje y la verificación en origen. Aunque, obviamente, todos sabemos que es más que eso. ¿Por qué es más que eso? Porque en el momento en el que ustedes quieran venderle a una persona o a una empresa que va a exportar sus productos, lo están vendiendo aquí, en su planta de producción, en su taller de elaboración, pero igualmente tienen que entregarle a esa persona una factura. ¿Para qué? Para que cumpla con las formalidades o de manera de exportación, porque si no, no lo va a poder sacar. Puede ser aconsejable, también, que en ese sentido, entonces, ustedes decidieran vender bajo términos FCA. ¿Qué significa eso? Free carrier. Es también multimodal, es decir, es aplicable al MTAF, pero las responsabilidades suben desde el embalaje y la verificación en origen, pasan por carga en fábrica del vendedor, hay un transporte interior y se cumplen las formalidades a manera de exportación. ¿Cuándo podría yo, o cuándo podrían, perdón, ustedes, asumir, pensar en realizar una operación a través de un FCA? Bueno, pensemos en una exportación aérea. Ok. La exportación aérea significa que su producto tiene que subirse a un camión, tiene que prepararse la documentación. ¿Por qué? Porque van a ir al aeropuerto a entregar esa mercancía al operador logístico, agente de carga, transitario, freight forward, que el comprador haya designado. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del comprador el transporte principal. Y también los costos de manipulación en origen. Seguimos hablando de una exportación aérea. ¿Qué pasaría si fuese una exportación marítima consolidada? Es decir, menos del tamaño de un contenedor. En las mismas condiciones. Si ustedes quieren no manejarlo como Xworks, sino manejarlo como un FCA, sus responsabilidades serían la entrega en el punto donde se van a cumplir las formalidades a manera de exportación. Y ese punto es donde será. Normalmente tiene que ser en la bodega de consolidación. Para efectos o propósitos del Salvador, la bodega de consolidación debe estar dentro de un recinto fiscal. ¿Por qué? Si estamos hablando de un producto producido en el país, eminentemente salvadoreño. No necesitamos que tenga ningún documento de ninguna otra índole. Correcto. Pero es usual que las mercancías de exportación, que se van por vía consolidada, puedan o deban inclusive ser consolidadas para su transporte con otras mercancías que tengan distintos orígenes. Es decir, que aunque sean producidas en el territorio nacional, fueron producidas fuera, entre comillas, de un régimen, o perdón, dentro de un régimen aduanero suspensivo de impuestos. Tal el caso de una operación de zona franca, como fuera Maquila, o la operación de un depósito de perfeccionamiento activo. Si este es el caso, entonces la consolidación debe llevarse a cabo en un recinto fiscal. Esos recintos fiscales donde van a estar pueden estar ubicados dentro de las mismas zonas francas, o inclusive en almacenes generales de depósito. En otras palabras, las almacenadoras autorizadas para operar dentro del territorio nacional. Si este es el caso, y ustedes deciden manejarlo como un FSA, ustedes deberán sumar al valor de su factura estos aspectos. El pago, por ponerlo de una manera más directa, el pago de la cuadrilla para subir la mercancía al camión que lo va a transportar hacia ese punto de consolidación y pagar por las formalidades aduaneras de exportación. ¿Por qué deberían pagar ustedes como exportadores y no como en el X-Works que lo paga el comprador? Más que pagarlo significa que son responsabilidades. Recuerden, son reglas que definen las responsabilidades. Entonces, son responsabilidades que quedan a cargo de que sean realizadas y, por ende, pagadas por el comprador. En el caso del X-Works, en el caso del FSA, ustedes deberán asumir el pago. Y, por supuesto, eso entra dentro del precio de venta de su producto. Todas las demás responsabilidades corren a cuenta de quien compra. Hasta, inclusive, el costo de recepción y descarga en la bodega del comprador en el país donde éste se encuentra. Siguiente grupo, por favor. Aquí ya hay cuatro IncoTerms más. Estos cuatro son el FAS, el FOG, el CFR y el CIF. Son los marítimos de los que hemos venido hablando. Ahora, ojo, ya sabemos entonces qué diferencia habrá entre el marítimo del multimodal y el marítimo per se. Recordemos, estos cuatro marítimos únicamente van a ser manejables para cuatro productos. Petróleo y sus derivados, incluyendo gas natural. Embarques de graneles. Vehículos como unidades independientes y, ojo, mercancías sobrepesadas y sobredimensionadas. Hay aspectos que son muy importantes que establezcamos. En primer lugar, el FAS, que es eminentemente marítimo, tiene el mismo nivel de responsabilidades que el FSA. Entonces, podemos decir con propiedad que el FSA es multimodal y el FAS es el marítimo exclusivo de ese término. Por poner un ejemplo. En el caso de el FOG, en este, aquí es donde están las responsabilidades compartidas a nivel de costos de manipulación en origen. Recordemos que el FOG podría ser aplicado a un embarque de azúcar. Es un mero ejemplo. Sí, pero venimos utilizando FOG, reitero, de una manera indiscriminada. Y China también lo había venido haciendo de una manera indiscriminada. Entonces, para corregir esta mala aplicación de los términos, la Cámara de Comercio Internacional decidió que China ingrese como miembro del comité que va a evaluar, a redactar, a reconsiderar los términos. Ya esa acción se hizo. Y esperamos que en este decenio las empresas en China modifiquen su forma de vender. Eso también atañe a los exportadores locales, a nuestro país. ¿Por qué? Porque sigue siendo una práctica muy común, lamentablemente, utilizar FOG y SIF al momento de vender. Alguien más podría decir en un momento dado. Resulta también que FOG y SIF son de las pocas opciones que nos dan los documentos aduaneros. Eso quizás fue en el pasado, cuando todavía existía el FAUCA, el Formulario Aduanero Único Centroamericano. Hoy día, con la DUCA, el tema queda abierto a que ustedes utilicen el término de comercio internacional que mejor se aplique. Pero hay un detalle muy importante. En el caso de las importaciones, las mercancías que se estén internando a territorio salvadoreño y, por ende, al resto de territorios de la región centroamericana y el resto del mundo, de acuerdo a las regulaciones de la Organización Mundial de Aduanas, llamada OMA, por sus siglas, establece que el cálculo de la base o del del monto exclusivo para calcular los impuestos será el valor CIF. Y recordemos que CIF lo que significa es Cost Insurance on Freight, Costo, Seguro y Flet. El valor FOB, que es Freight on Board, es el que normalmente se utiliza para expresar las estadísticas de exportación de El Salvador y de cualquier país del mundo. Volvamos al caso del FOB. Ok, entonces, ¿por qué el FOB tiene responsabilidades compartidas en los costos de manipulación en origen? Ejemplifiquemos de nuevo la carga de un barco que está cargando azúcar y que va a ser embarcado en puerto de Acajutla. Ese barco vino por cuenta de quién? Del comprador. Es decir, el comprador fleta el barco, lo contrata y lo pone vacío en el puerto de Acajutla para que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma a través de su equipo operativo proceda a poner el azúcar a disposición del barco en las bodegas del barco. ¿Dónde radica entonces ese costo del que estamos hablando, por el que obviamente hay costos compartidos? Bien, el exportador tiene la responsabilidad de definir también que existen o que en todo caso el barco está apto para transportar el azúcar. No podríamos entregarle el azúcar a un barco cuyas bodegas estén sucias. Cuando vinieron esos barcos se tuvo que pagar un servicio de verificación para establecer que las bodegas del barco se encontraran libres de alas de mosca que no tuvieran patas de cucaracha y cualquier otra cosa histórica que pudiese haber dentro de esas instalaciones. Esas bodegas tenían que estar grado A alimenticio y por lo tanto se establece también que ese costo lo comparte el exportador pero estamos hablando de un costo para evaluar un barco ¿Qué costo podrían evaluar ustedes como exportadores? Si están entregando la mercancía en la bodega de consolidación regresemos al FCA el anterior que tiene las mismas responsabilidades que el FAS no existe ninguno ningún costo que pueda ser compartido en ese sentido y es por ello importante también establecer que el uso de un término como FOB en una exportación aérea o terrestre está implicando a su vez asumir un riesgo que no es el correcto ese detalle ese detalle coloca de manera complicada la revisión de un potencial reclamo ¿Por qué? y no vamos a hablar mal de las compañías de seguros porque no estén representadas al contrario las compañías de seguros son negocios ok ¿y cuál es el negocio de una compañía de seguros? cubrir riesgos a base del pago de primos muy bien y eso es todo sí entonces ¿cuál es el problema? las compañías de seguros no revisan documentos esa es situación uno por lo tanto no pueden percatarse por anticipado de que puede existir un error documental recuerden ¿cuáles eran los alcances de los términos de comercio internacional? costos logísticos responsabilidades de los involucrados en la negociación errores documentales y por lo tanto finalmente jurídicos a ese nivel tenemos que llegar la correcta selección de un término de comercio internacional puede librarnos definitivamente de una situación muy compleja donde no queremos estar pero que eventualmente podríamos llegar si resulta que eventualmente hubiésemos elegido un incotermin correcto ahora recuerden una cosa la elección del término de comercio internacional es una calle en doble sentido no debe ser solamente una decisión de ustedes como exportadores o inclusive como importadores si en dado caso están comprando una materia prima que requieran y el vendedor le dice aquí se vende sí sí o sí me he topado con algunas personas a lo largo de mi caminar profesional y sí hay algunos proveedores que están son cuarta quinta generación de fábricas de productos químicos de otro tipo de materias que son inclusive materias primas para la industria aquí en El Salvador y en definitiva convencerlos a ellos de que una venta SIF o una venta FOB no es lo apropiado pues bueno hasta que les pase hasta que la compañía de seguros no les quiera pagar un reclamo probablemente allí se va a entender la magnitud el alcance que tiene este tema mientras eso no suceda bueno será una historia por aprender una lección que todavía no se va a manejar pero nosotros no tenemos por qué correr riesgo entonces en la negociación de exportación a no ser que estemos hablando de petróleo y sus derivados incluyendo gas natural graneles vehículos como unidades independientes o mercancías sobrepesadas y sobredimensionadas no tenemos que utilizar PAS FOB CFR o SIF no deberíamos no deberíamos es una muy sentida sugerencia a partir de las reglas de la Cámara de Comercio Internacional que reitero son reglas que definen las responsabilidades en ningún momento la Cámara de Comercio Internacional va a venir y nos va a imponer una multa claro que no pero y entonces ¿cómo esperan que nosotros nos alineemos para la correcta utilización de un Incoterm bueno de nuevo la palabra riesgo sale a luz y ¿quién mide el riesgo? la compañía de seguros y si la compañía de seguros no se percató del tema porque no revisa documentos a la hora en que se hace la negociación de la póliza o del certificado de seguro pero si en ese embarque en particular surge una situación surge un siniestro es necesario cobrar la póliza del seguro o ejecutar el certificado la compañía de seguros antes de proceder con el pago hará lógicamente una investigación dentro de la investigación que se origina de manera documental primero y física después si la mercancía se dañó y está a la vista o podemos confirmar que tal situación fue derivada del mal manejo de alguno de los participantes suelen basarse en esa verificación por escrito para definir entonces si procede o no procede el pago si esperamos hasta ese último momento podemos enfrentarnos a que la compañía de seguros diga no el pago no procede ups y entonces pues hemos perdido todo perdió el comprador estábamos hablando y retomamos el hecho de que la compañía de seguros puede perfectamente bien dejar de honrar el pago de un reclamo a partir de qué momento ellos reitero cubren riesgos a base del pago de primas y el riesgo de haber utilizado un incotermi incorrecto debió haber sido de mutuo acuerdo ahora pierde el exportador porque no le van a pagar pierde el importador porque o bien recibió una mercancía dañada que no puede utilizar o una mercancía que puede utilizar parcialmente pierden todos los involucrados en la cadena logística pero sobre todo perdemos nosotros como país también en qué momento algunos compradores definirán que no quieren volver a hacer negocios por estas latitudes y deciden irse a América del Sur un poco más al norte o dentro de la misma región centroamericana habrá alguna otra compañía que esté ofreciendo productos similares en ese sentido nuestros riesgos siguen estando presentes y lo están a partir del momento de la negociación es crucial reitero crucial que la selección del término de comercio internacional sea lo más apegado a las directrices a las instrucciones a las regulaciones emitidas por la Cámara de Comercio Internacional este es el objetivo de la Cámara y nuestro propósito la tarde de hoy es ejemplificar todos los posibles riesgos que están allí latentes y que probablemente ya estamos manejando con un riesgo elevado pero como nunca nos ha pasado nada pues bueno no tengo por qué ponerme a llorar les pongo otro ejemplo típico solemos salir de casa en la mañana vamos rumbo al trabajo corriendo y resulta que soy olvidadizo y no me llevo la cartera con mis documentos nunca me para la policía porque donde yo transito hay mucho tráfico sí pero resulta que hoy día sí estaba la policía y bajo las actuales circunstancias puedo tener más problemas si no estoy adecuadamente documentado a nivel personal entonces es una situación de alguna manera similar corremos riesgos innecesarios amén y también además que no nos estamos perfeccionando en las herramientas que se nos brindan para un adecuado uso de el comercio internacional vamos a culminar con estas dos luego sigue ya habíamos hablado el costo de la manipulación en origen o la verificación del barco si estamos hablando de graneles es correcta lo mismo va a suceder con otro tipo de buque probablemente no si estamos entregando algún tipo de mineral o si estamos entregando algún otro tipo de producto que hay del CFR cost and freight las responsabilidades del cost and freight se suman hasta el transporte principal y en el caso del CIF las responsabilidades del vendedor trascienden el transporte principal porque se incluye el seguro para la mercancía esta este CIF es usualmente el término de comercio internacional que más se utiliza a ese nivel si queremos vender puesto en puerto de destino puesto en aeropuerto de destino pensamos siempre en un CIF si pero el CIF no es aéreo porque no es un multimodal es marítimo de acuerdo pero entonces para mi embarque consolidado a Los Ángeles por ejemplo puedo usar un CIF respuesta no no debería y porque no si no me está diciendo que es marítimo correcto pero aquí se lo dejo en la modalidad de transporte el medio marítimo asume la totalidad de la casilla porque no es multimodal ok en esa parte es necesario que hagamos un énfasis específico porque la Cámara de Comercio Internacional si es específica y por lo tanto necesitamos que todos nosotros estemos como se dice por acá en la misma línea o en la misma página saltar de un lado a otro no es conveniente y al final del día las aseguradoras están en su pleno derecho de negar ojo de negar responsabilidad en el pago de un reclamo derivado de cualquier situación que afecte modifique el riesgo originalmente contratado si yo tengo un riesgo de un embarque consolidado aéreo o marítimo y estoy hablando de que necesito o perdón hice una negociación SIF que es para sólo cuatro tipos de producto y mi producto no califica en esos cuatro estoy frito la aseguradora puede perfectamente bien hacer caso omiso de su responsabilidad del pago del reclamo ahora algunas empresas también me han comentado que mire a mí me pagaron antes de la pandemia un par de reclamos que tuve así estoy de acuerdo estoy de acuerdo las compañías de seguro siempre suelen evaluar qué tipo de cliente somos nosotros si evaluamos o en todo caso si aseguramos todo lo que sea posible asegurar o si solamente estamos asegurando esa mercancía y ese embarque en específico como quiera que sea todas las aseguradoras alrededor del mundo cuentan con un respaldo llamado reaseguro el reaseguro es el que también incide en la decisión de la compañía de seguros local para decir sí o no acepte el pago o acepte el reclamo y procese lo para pago porque incide los reaseguros son otras compañías de seguro que coinvierten con las aseguradoras locales en el manejo de las negociaciones por reclamación en ese sentido estamos todos claros y es necesario por favor que lo tengan siempre presente los cinco terms marítimos FAS POC CFR y CIF no deben ser utilizados para otros productos que no sean petróleos derivados incluyendo gas natural graneles vehículos como unidades independientes y ojo mercancías sobrepesadas y sobredimensionadas sigamos adelante por favor para culminar con el cuadro de incotermos ok aquí aparecen ya el resto de los términos de comercio internacional están por ejemplo un momentito ok están por ejemplo el CPT que significa carriage pay to este ya es nuevamente multimodal las responsabilidades de este son equivalentes a las del CFR entonces podemos decir con propiedad que el CPT es la versión multimodal de el CFR marítimo y si es correcto vea que entonces el vendedor cubre a partir del seguro hasta la recepción en sus bodegas similar situación con el caso del CFR entonces pareciera ser que hay tres incotermos que van a tener versión marítima exclusivamente y una versión multimodal sí el primero de ellos es el FSA con el FAS el segundo es el CFR con el CPT y el tercero va a ser el carriage and insurance pay to que es el se identifica por las siglas TIP multimodal pero que las responsabilidades concluyen hasta el seguro de las mercancías igual situación ocurre con el con el SIP entonces si tenemos tres términos de comercio internacional que tienen un equivalente en marítimo y equivalente en multimodal el único que no tiene equivalente es el FOB ¿por qué no? porque ningún otro se asemeja a estas responsabilidades el FOB recuerde cierra el círculo con las responsabilidades compartidas de los costos de manipulación en origen el mejor ejemplo el caso del azúcar y recordemos también cualquier mercancía que vaya a bordo de contenedores no puede utilizarse incoterm marítimo algunos años atrás tuve una consulta relacionada con mire pero si yo estoy comprando azúcar o vendiendo perdón azúcar y la estoy presentando en sacos de 100 libras o sea un quintal ¿cuál es el incoterm que debe utilizar? perfecto el caso de los graneles van estrictamente manejados a nivel de ojo tonelada métrica no van a otro nivel entonces el hablar de sacos implica utilizar incoterm multimodal porque eso se puede ir a bordo de un contenedor se debe ir a bordo de un contenedor también existen negociaciones en las cuales hay n cantidad de toneladas que se están vendiendo presentadas en saco correcto pero como no se utilizan términos de comercio internacional que exijan en la multimodalidad entonces se puede ir marítimo si puede hacerse la concesión de marítimo pero eso debe quedar debidamente claro en los acuerdos o contratos que se manejen entre las partes ese es otro tabú que solemos tener por acá la cámara de comercio internacional establece que son responsabilidades que perdón son reglas que definen las responsabilidades entre vendedor y comprador y que están a su vez identificadas en los contratos de compraventa internacional sí pero cuántas de las empresas en las que están representadas esta tarde firman contratos me atrevo a decir por la experiencia que tenemos que en la región no es proclive a los contratos es decir nosotros no somos de fácil firma de un contrato si queremos algo más formal probablemente estarán los acuerdos pero el contrato tal vez solo cuando se maneje un pago por vía carta de crédito pero contrato contrato con un proveedor no es que sea imposible no es común a eso me refiero y al no ser común automáticamente entonces nos ponemos en una condición algo peculiar ¿por qué? porque si no es común el contrato ¿cómo pienso que voy a generar ese escenario apropiado para lograr manejar una exportación exitosa reduciendo al mínimo la posibilidad de la ocurrencia o de un reclamo o de una situación que implique que no me van a pagar y eso también tiene un efecto relacionado con la confianza y el desarrollo del negocio per se hay tantos factores involucrados en este tema y el peor de todos desde mi perspectiva porque lo he visto reflejado en las decisiones que toman algunos exportadores es que pudimos dejarnos guiar por los términos de comercio internacional sí pero como hablé con el comprador y él me dice que así compra siempre y es la manera como le gusta ver los costos bueno perfecto le vendimos SIF ok le vendimos SIF vea el SIF las responsabilidades del costo seguro y flete corren hasta el seguro de la mercancía perfecto pero resulta que como era marítimo y se lo despachamos terrestre el camión o el furgón volcó ok ya fuera del territorio nacional supongamos que esta es una negociación que va para San José Costa Rica muy bien y en Nicaragua antes de llegar a la frontera con Costa Rica allá por un poblado que se denomina Rivas el camión o el furgón perdón dio vuelta el medio de transporte todo el mundo tranquilos tranquilos que tengo seguro si pero seguro que va a pagar yo estoy claro con respecto a que la percepción de muchas personas y empresas es que los seguros están diseñados para no pagar sin embargo creo que eso va a ser así si y solo si nosotros los clientes mantenemos la política de contratar un seguro y no leer porque si usted lee muy probablemente la mayoría de sus primeras inquietudes se van a resolver con la lectura que hizo porque ahí se van a establecer las reglas claras ahora si algo no está claro perfecto demanden y tendrá todo el derecho y probablemente ganen porque así son las cosas ahora el demandar a una compañía de seguros si es complejo sobre todo porque hay que pagar un abogado y en el gremio los abogados no trabajan si no hay plata de por medio como el mariachi que no toca la 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 melodía porque ya se terminó para lo que lo habían contratado originalmente ese tipo de experiencias son las que no debemos tomar preferible que se quede con lo que le cuento porque de veras hemos visto varias situaciones y estamos sumamente claros con el hecho de que cuando una responsabilidad no se asume de manera correcta no es simplemente un costo puede desbaratar muchísimo más a qué me refiero la confianza y la credibilidad que tenga su comprador pues sí porque somos compañías de n cantidad de tiempo pero tuvimos que habernos dado cuenta de este potencial error a eso es a donde queremos llegar bien sigamos tenemos entonces el deliverance at place o DAP también multimodal donde las responsabilidades del vendedor llegan hasta los costos de manipulación en destino sin embargo las formalidades e impuestos de importación y los costos de recepción y descarga aparecen a cuenta de el comprador el siguiente es un deliverance at place unloaded DPU también multimodal este de IncoTerm es de reciente creación este fue creado en la revisión 2019 que tomó vigencia a partir del 1ro de enero del 2020 y en este momento entonces las únicas responsabilidades del vendedor son formalidades e impuestos de importación ya no hay más claro está el DDP sí pero el DDP resulta que todas las responsabilidades corren a cuenta de quien vende ok cuál es el propósito de eso usualmente hacer una negociación que nos permita afianzar el músculo negociador que debemos de tener en el mercado e inclusive ganamos representatividad con aerolíneas navieras operadores terrestres porque pues claro tenemos la posibilidad de cubrir todos los costos de el comprador hasta su recepción y descarga siguiente por favor hablemos ahora brevemente de los aspectos de los cinco terms no determina no tan rápido elimina los dos segundos ese vale transferencia de la propiedad de la mercancía en qué momento se transfieren la propiedad de una mercancía creo que ustedes no me dejarán mentir exportadores respecto a que bueno yo estoy vendiendo y la verdad es que la transferencia de la mercancía se da cuando me pague de otro modo la mercancía debería seguir siendo mía correcto creo que es un criterio apropiado pero cuando hay acuerdos cuando ya hay una tradición de operación entonces resulta que pues si le doy crédito al comprador entonces la transferencia de la propiedad ya no es cuando paguen sino cuando va a ser cuando embarque si o cuando las mercancías lleguen a su destino final y el comprador pueda hacer o realizar sus formalidades a manera de importación para que entonces la mercancía quede debidamente inscrita a su nombre ya no al mío como exportador ok vea que interesante va más allá de lo que tradicionalmente solemos pensar la transferencia de la propiedad de las mercancías es un elemento de suyo importante que ustedes definan en qué momento se va a llevar a cabo existen una diversidad de momentum estoy de acuerdo sin embargo es absolutamente necesario que dentro de la negociación ese aspecto quede tan claro como el agua siguiente por favor condiciones ni cláusulas de cobertura de lo seguro ok su servidor ha trabajado también con compañías de seguros muy cercanos y ha sido inspector para compañías de seguros a nivel regional entonces entiendo la magnitud de hablar de cláusulas de cobertura las coberturas más comunes pueden decir en un momento dado que cubren el volcamiento de una unidad de transporte perfecto lo que me cuentan en la madrugada que la unidad de transporte volcó yo estoy duermo tranquilo hasta la mañana porque sé que hay una póliza de seguros que me va a responder sí pero tenemos reitero tenemos que leer para que la cláusula de cobertura en el caso de un volcamiento establece como exclusión ojo exclusión eso significa que no cubre el hecho de que el motorista haya estado bebiendo esté bajo los efectos de alguna droga inclusive inclusive que la unidad de transporte o el cabezal no hayan tenido el mantenimiento preventivo necesario oh ahí ya me la puso difícil claro pero es que eso es y no quiero ser el abogado del diablo eso es leímos esa parte no es que no la vi no la vi exactamente bueno entonces ¿qué nos toca? preguntar preguntar muchas veces las preguntas hechas a tiempo son la mejor medicina para evitarse problemas pero bueno las cláusulas y condiciones de la cobertura de las compañías de seguros tampoco está dentro de lo que los cinco terms checan definen determinen siguiente por favor condiciones del transporte internacional muy bien ve hoy día el transporte internacional tal cual apuntaba Silvia Cuellar al inicio tenemos costos que van cayendo por un lado y costos que van subiendo por otro caramba las mercancías que vienen procedentes de China muy probablemente en estos días van a encontrar condiciones muy favorables en materia de precio de contenedores marítimos correcto los precios de las importaciones provenientes de China por vía aérea también han bajado siguen más altas pero también han bajado entonces ¿cuáles podrían ser las condiciones del transporte internacional? bueno una nueva potencial alza o lo que se está viviendo aquí en la costa este de los Estados Unidos es decir cuando queremos embarcar de Miami Carolinas Nueva York vía Port Elizabeth y así sucesivamente hasta Canadá ¿qué puedo encontrar ahí? probablemente una escalada de precios ¿y a qué se deberá? bueno hay diversas circunstancias y razones dentro de las más importantes se establece el hecho de que hay muchos contenedores vacíos en el territorio de Estados Unidos y para que una naviera venga y se lleve esa cantidad de vacíos eso implica por ejemplo tener un barco totalmente vacío que llegue al puerto cargue los contenedores vacíos y no tenga otro destino más que de nuevo embarcar hacia China esa parte se vuelve interesante otras condiciones del transporte internacional también están dadas principalmente en el caso aéreo por la problemática que tenemos en el medio ambiente hoy día ahí está el huracán Fiona pegándole duro a las costas de las Antillas mayores y como si esto no fuera poco ahí tenemos tenemos el caso particular por ejemplo de un México que cada 19 de septiembre tiembla pero tiembla a nivel de terremoto algo totalmente fuera de la comprensión ahora ¿por qué afecta eso la condición de transporte internacional? porque si estábamos esperando una mercancía que viniera por vía terrestre desde Jalisco desde Chihuahua al norte y que tenga que pasar por el punto focal donde se manejó el terremoto podría ser que tenga que buscar rutas alternas puede haberse caído un puente desbordado un río puede haber existido un derrumbe desde una montaña situaciones por el estilo entonces esas condiciones del transporte son prácticamente impredecibles siguiente por favor tipo de moneda medio de pago para el pago del precio ok El Salvador es una economía en América Latina que está dolarizada si bien es cierto estamos dolarizados más de hecho que por derecho aunque tenemos una ley que la ley habla de bimonet bimonet es una ley bimonetaria es decir que admite la existencia del colón salvadoreño que era la moneda anterior del país y la moneda del dólar que fue asumido a partir del primero de enero del 2001 ahora ¿qué pasa con esto? bueno ahora tenemos otra moneda es una moneda virtual ahí está el bitcoin ok entonces el término de comercio internacional no puede imponerle ni al comprador ni al vendedor que negocien en lo que quieran negociar pero principalmente no le va a imponer use bitcoin o no use bitcoin use dólar o no use dólar dólar si el otro por ejemplo es un comprador que está en la zona euro allá en europa y él ofrece pago en euro bueno nosotros sabremos qué es lo que más nos conviene pero esas condiciones existen y no son responsabilidad de los cinco termos siguiente condiciones de la transacción financiera a ver la guerra Rusia Ucrania condicionó muchísimo una problemática que eventualmente se veía venir ¿cuál? la fortaleza de las monedas europeas las monedas europeas de la zona euro en este momento se pueden calificar tres la libra esterlina que es la moneda de Gran Bretaña o el Reino Unido que ya marcó su Brexit de la zona euro y el franco suizo ok en ambos casos una se valoró la otra se ha devaluado un poquito pero el euro está en una situación muy equidistante con relación al dólar en el pasado el euro estaba un poco más apreciado ahora se ha depreciado un poquito y está como muy al nivel ¿a dónde nos lleva esto? bueno nos lleva a comentar que las condiciones de la transacción financiera a través de la utilización de monedas pues bueno es una necesidad sí pero ustedes deben establecerlo como más convenga primero primero a los intereses de la negociación y segundo si es la disponibilidad que tiene el comprador imagínese por un momento un comprador en Múnich Alemania que le ofrezca mire yo por el embarque de artesanías le quiero pagar mitad en euros y mitad en bitcoins y si usted se pone exquisito con que no mire yo lo quiero todo en dólares o mejor no en el negocio bueno está en su derecho pero no le diga que es por el que el incoterm que quiere utilizar es multimodal y esa es la razón por la que quiere manejar una mix en el tema de pago no ahí estaríamos mal siguiente por favor no establecen la calidad de las mercancías este es un tema recurrente en las exportaciones no me refiero a las exportaciones del Salvador únicamente sino a las exportaciones en general sobre todo en el caso de cierto tipo de productos y de algunos emprendedores ¿por qué? el problema de mantener la calidad es precisamente parte de la etiqueta que identifica al productor sin embargo ese es un tema que afecta en muchos sentidos y con una constancia peculiar el grupo de artesanos que trabaja en madera que nos acompañan esta tarde y para quienes voy a hacer una acotación el caso de el productor de urnas funerarias que fueron para Alemania se embarcaron si no estoy mal dos contenedores y algunas de esas urnas no llegaron apropiadamente porque la pintura se corrió debido al calor sí pero ¿por qué no se corrió en todas? porque algunas ya habían sido estaban secas a nivel de horno pero otras no y se cargaron según lo recuerdo en un momentum de muchísima humedad en la palma con todo esto en mente se tiene que tomar en consideración entonces el hecho de que la calidad del producto debe hablar por nosotros mismos ahora un producto a toda prueba siempre tendrá un buen mercado algunos me dicen sí pero entonces eso implica que tengo que revisar el precio porque no me sale tan barato mantener un estándar de calidad tan alto bueno es una decisión que ustedes van a tomar porque en el mercado siempre habrá un producto similar al nuestro con un mejor precio o tal vez no mejor precio sino eventualmente más barato cuando ustedes se ponen a hacer esos análisis hay muchas cosas que se pasan por alto porque solamente estamos viendo el valor de la factura cotizada pero no estamos viendo la letra pequeña que usualmente en los transportistas o en todo caso en las operaciones de carga internacional no es que exista sino se escondió a través de un precio global sí pero necesito identificar todos esos detalles y ahí pueden estar algunas de las razones que expliquen el por qué no necesariamente vender siempre al mismo precio puede ser la mejor opción bien lo decía Silvia Cuellar también lo apuntaba cuando indicó que hoy día estamos exportando mayor valor también lo dijo don Erick Morán de la vivienda cuando citó las cifras del BCR de acuerdo pero ese ese punto es necesario aclararlo porque ante los ojos de cualquier no conocedor las exportaciones han crecido sí es una dicha sí pero no necesariamente están creciendo en el lado que queremos que crezcan y cuál es el lado que queremos que crezcan volumen de bienes y producción legalmente establecida y asentada en el país ups lejos de eso están sucediendo otros hechos ocasionados por ejemplo por el proceso inflacionario en Estados Unidos que va a empezar a golpear algunas de las actividades productivas en el territorio nacional y las exportaciones de productos no tradicionales se convierten entonces en la mejor alternativa la mejor opción para compensar esos ingresos es muy importante que el mayor porcentaje de exportadores que nos están escuchando y con los que podamos conversar directamente puedan sentirse apoyados pero sobre todo cristalicen hagan posible su éxito sigamos por favor no estipulan el tiempo de entrega ah este sí es un tema que en estos días se ha puesto muy de moda ¿por qué? porque lamentablemente tenemos un tiempo de entrega que se ha estirado horriblemente la pandemia desde el 2020 para acá nos echó a perder todo lo que solíamos tener en función de el tiempo de entrega las alternativas las opciones bueno primero desaparecieron del mapa cuando el transporte aéreo se quedó en tierra y cuando el transporte marítimo se ralentizó horriblemente luego los incrementos en puerto y todas esas situaciones que derivaron en que los precios de los contenedores marítimos se fueran y se dispararan al aire hoy día todo eso pareciera estar volviendo a un nivel de normalidad mucho más manejable sí pero el tiempo de entrega sigue siendo una situación que afecta la credibilidad y como es parte de la negociación tenemos que ser juiciosos y cuidadosos en mantener un tiempo de entrega que sea lo más realista posible siguiente por favor no definen el origen o destino de las mercancías por supuesto que no un incoterm es válido si usted quiere negociar entre San Petersburgo y San Salvador tampoco se lo recomiendo debido a que hoy día no tenemos forma de traer o de llevar una mercancía a Rusia o desde Rusia pero si la podemos llevar o traer desde algunos otros países del mundo tampoco lo recomiendo con países que estén en conflicto entre comillas ya sea entre ellos o que tengan conflictos y por lo tanto no sean países con los que negociar operaciones de comercio internacional sea lo más recomendable debido a que entonces el tiempo de entrega se nos va a disparar siguiente por favor recomendaciones para incorporar los incoterms 2020 a los contratos pongámosle aquí que en el contrato debe hacerse referencia clara a la versión de los incoterms que se aplicará a qué me refiero todavía están en el mercado algunas operaciones que se manejaron y que se contractualizaron a través de los incoterms 2010 debe hacerse plena referencia a que si son esos los términos que se van a utilizar debe colocarse o si se van a colocar los 2020 bueno igualmente tiene que hacerse plena referencia que son 2020 siguiente por favor hacer especial referencia geográfica y lo más específicamente posible a la ubicación del lugar de entrega de las mercancías de acuerdo con lo pactado en el contrato de compraventa vuelve a aparecer la palabra contrato a muchos el aspecto contrato no les gusta porque son formalidades que en el comercio internacional y sobre todo con ciertos compradores pareciera ser que no son bien recibidas entonces ¿qué conviene? bueno nuestra sugerencia podrá ser firmen al menos un acuerdo un acuerdo entre partes pero que signifique que del otro lado se va a llevar a cabo el pago en las condiciones establecidas y el compromiso de que ustedes como exportadores van a embarcar en una fecha definida para que la entrega pueda ser de acuerdo a las condiciones del mercado un tiempo de entrega prudencial y demás pero al menos tiene que existir un acuerdo es una recomendación muy sentida pero sobre todo con el tema de los emprendedores el tener un acuerdo puede ser más usual entre compañías que ya llevan bastante tiempo negociando y que empezaron con un contrato de compraventa sin embargo para un innovador para un nuevo en el mercado hablar de un contrato de compraventa y tiene que ser una negociación muy grande muy fuerte y muchas veces los compradores no quieren verse involucrados en ese tipo de temas entonces suscribir un acuerdo puede ser la mejor alternativa siguiente por favor por ejemplo sigamos si vamos a utilizar un SIF que sea SIF Puerto de Acajutla El Salvador Centroamérica o si vamos a utilizar un DAP le pongo entre paréntesis hotel dice avenida de la revolución San Salvador El Salvador Centroamérica suelo preguntarle a mis alumnos y en otros foros donde participo donde muchas veces el público tiene opción también de preguntar ¿y cuál hotel es ese? porque no tiene número bueno se los dejo y ahora sí creo yo que mejor pasemos sin más preámbulo a la sección de preguntas y respuestas voy a proceder a responder la pregunta uno en efecto existe literatura la más importante de todas es la de la Cámara de Comercio Internacional el sitio de la Cámara de Comercio Internacional ustedes lo pueden googlear usualmente la Cámara de Comercio Internacional es una organización adscrita a las Naciones Unidas a la OMC y escribe para las economías importantes El Salvador no es miembro de la Cámara de Comercio Internacional desafortunadamente de Centroamérica únicamente Guatemala y Costa Rica son los países miembros porque cuentan con una delegación de la Cámara de Comercio Internacional y la otra alternativa sería adquirir una guía que este servidor ha producido se llama es el libro de Incoterms contamos con el registro necesario ante la Biblioteca Nacional es la segunda edición que se maneja porque lo publicamos a mediados del decenio pasado y tuvo una buena aceptación aunque no una mejor difusión a posteriori a través de Coexport podemos conversar sobre la persona que quisiera adquirirlo o los que quisieran adquirirlo luego eso dependerá de el punto en el que la quieras entregar por ejemplo dijimos que era posible entregarla en puerto de origen eventualmente también va a ser posible entregarla en la bodega del cliente en destino pero eso depende entonces el Incoterms a utilizar depende del lugar de entrega de las mercancías y a partir de ese punto también crecen los costos ese es otro aspecto importante si no quieres ser el asegurado entonces debes replegarte pero si decides ser un poco más agresivo y pasar de entregar en tu bodega a entregar en la bodega del cliente hombre existen diversas alternativas sugiero que las mercancías consolidadas que tengan que embarcarse por vía marítima a bordo de contenedores utilicen estrictamente los 5 Terms multimodales FAS FOB CFR y CIF no porque eso les va a cargar más problemas la pregunta 3 era las compañías las grandes compañías que están acostumbradas a negociar CIF si sabemos que en el mercado existen esas compañías y en años recientes algunas de ellas me han solicitado hacer algún análisis respecto a sus prácticas usuales ya sea de venta o de compra en tal sentido la sugerencia más sentida es que los exportadores normales tenemos que optar por reducir el riesgo si el otro quiere negociar en esa línea bueno perfecto si él quiere comprar CIF a usted no le conviene vender CIF entonces repliegue CIF hacia dónde probablemente hacia un FCA o hacia un Xworks pero si usted decide vender CIF está asumiendo el riesgo está recuerde asumiendo un riesgo que podría no ser una buena idea en una pregunta tan abierta o en un caso tan abierto es un tanto más difícil hacer una explicación que resulte un poco más congruente invito a todos aquellos que lo deseen a través de Coexport puedan plantear inquietudes más puntuales Coexport me las traslada y con mucho gusto tomaremos el tiempo necesario para atender todas y cada una de ellas si no fuera posible evacuarlas por esta vía tenemos alguna otra inquietud Álvaro Aguilar una compañía que exporta alimentos nostálgicos pone en el Duca cuando realmente entregando cuando realmente está entregando al cliente en la planta en ese sentido está cometiendo un error discúlpame te suplico me puedas repetir tu pregunta y ahora yo te escucho un poquitito lejos ok ahora sí dice una compañía que exporta alimentos nostálgicos pone en el Duca cuando realmente está entregando al cliente en planta en ese sentido está cometiendo un error pregunta en la Duca no sería tanto el problema como que lo ponga en la factura si es el que está poniendo la factura sí puede estar asumiendo un riesgo que no es el correcto y aunque usted no sea el asegurado el asegurado va a ser la contraparte y es a él al que eventualmente no le van a pagar el reclamo entonces es mala idea no generar la mejor elección mi consejo es que se pongan de acuerdo en utilizar el incoterm correcto ambas partes porque una cosa son los documentos locales que como bien explicamos el FOB normalmente se maneja en muchas exportaciones a nivel documental debido a que así se manejan las estadísticas de exportación pero no debería de ser el incoterm a utilizar en este caso si ustedes están entregando en planta de producción el XWorks debería de ser el más apropiado desde mi punto de vista y sin conocer más detalles ojalá que eso responda a su pregunta señora Aguilar siguiente por favor la siguiente pregunta es de Manuel Villalobos y dice podría explicar cómo se debe develar por la seguridad del producto en el caso de elegir un transporte multimodal para cualquiera de los cinco terms 2020 para efectos de una empresa que exporta hierro ok si la empresa exporta hierro el hierro es un producto que tradicionalmente se maneja en rastras hasta donde yo entiendo si es así no necesita ser por el lado multimodal al contrario debería de manejar las opciones marítimas per se PAS FOC CFR o SIF dependiendo de dónde con su comprador decidan que es el punto de entrega más apropiado de la mercancía siguiente por favor Paulina Palacio nos pregunta por qué surgieron los cinco terms y cuál es su propósito ok en el año de 1936 fueron editados por primera vez pero la cámara de comercio internacional existe desde el año 1920 en el pasado el comercio se regía por dos eslabones uno es dónde decido comprar o perdón dónde me van a entregar la mercancía y dónde voy a pagar en aquel entonces estamos hablando de principios de los 1900 y finales de los 1800 y hacia atrás las opciones de comercio eran muy simples yo entrego y cobro punto ahora en la industrialización que surge a partir de los primeros años de 1900 la cámara de comercio se crea a posteriori de la segunda guerra mundial en el ínterin de la segunda de la primera del declive de la primera guerra mundial y antes de la segunda guerra mundial en ese momento en el año de 1936 se define que es apropiado pensar en que exista una forma de consignar las mercancías y de establecer parámetros de negociación ese es el cometido de los cinco termos parámetros de negociación ahora se establecieron por primera vez y luego vino la segunda guerra mundial entonces hay un hay un momento histórico en el que las cosas no se sabía cómo estaban pero las divulgaciones en aquel entonces tomaban demasiado tiempo hoy por hoy tenemos una inmediatez de la información eso significa que si la cámara está diciendo algo hoy en el mundo nos vamos a enterar esta tarde o este mediodía o dos horas más tarde cuando mucho así que hoy por hoy tenemos el cometido de necesariamente hacer mejores negociaciones reduciendo el margen de riesgo y mejorando el nivel de competitividad a través de una mejor negociación y enmarcar nuestra negociación dentro de estos términos de comercio internacional siguiente por favor esta es relativa a una de las que ya respondió anteriormente creo que abona dice en el caso de las exportaciones cuando la empresa exportadora vende en su planta pero al hacer la declaración o la duca se debe colocar se debe colocar ya que si no la aduana de destino no acepta otra forma allí si estoy desafortunadamente en contra porque nosotros hemos sido testigos de que cuando se coloca el incoterm correcto la aduana repito no emite opinión ¿por qué no? y con todo respeto a los señores aduaneros la aduana es una institución cuyo papel dentro de la aplicación de los términos es estrictamente de observador la aduana no podría no podría emitir opinión sobre si estoy eligiendo un incoterm incorrecto o si estoy aplicando un incoterm incorrecto sobre todo para exportar en el caso de la importación admito que puede tener un mayor y quizás un profundo más más profundo papel de verificación ¿por qué? sobre todo por ejemplo si estamos hablando de que la factura dice que se trata de un DDP pero no me adjunta en la documentación correspondiente a ese incoterm correcto ahora si por facilidad el funcionario a quien se le somete la documentación ha dicho y su criterio se establece como que aquí todo tiene que venir FOB en mi opinión el personaje se está extralimitando y hemos encontrado casos en que con la adecuada instrucción ese criterio desaparece porque no es la primera vez que escuchamos esto espero que puedan resolverlo otro comentario del chat dice de David Herrera nosotros estamos iniciando en exportación mi pregunta es ¿cuáles son los pasos para contactar a clientes internacionales? ¿existe alguna institución que tenga un registro de posibles clientes y podría ayudar a hacer una conexión entre exportador importador aquí sí tal vez le damos la palabra a la licenciada Silvia Cuellet por supuesto si quiere abonar a esta pregunta y si no está la licenciada pues comentarle que pueden abocarse a coexport y nosotros estamos en la de apoyarlo adelante hola está respondiendo bueno miren en este caso permítame que tengo que quitar en este caso perdón que tenía el sonido del otro en este caso lo que tendríamos que hacer es una cita o una reunión con la persona que está consultando para ver cómo poderle enlazar con algún interesado afuera no es tan rápido pero sí se puede seguir en un proceso si nosotros no tenemos en la base en la base de compradores nosotros llevamos un registro no es tan amplio pero llevamos un registro pero también se puede buscar por otros medios y hay otra cosa es importante para hacer ese enlace también considerar la participación en ferias nosotros estamos estableciendo comunicación o mandamos anuncios etcétera de las ferias que nosotros estamos participando yo creo que debería de considerar esa opción también pero lo importante es tenerlo en el registro porque también tenemos compradores que preguntan por productos también los podemos referir entonces al final o Gaby lo puede poner aquí en el en el chat por el momento no tenemos más preguntas en el chat no sé si alguien más tiene una consulta y si no de todas formas le vamos a escribir nuestro contacto el de Coexport aquí en el chat igualmente si tienen una consulta para el y Romero pueden hacerla por por nuestro medio nosotros podemos trasladárselas con gusto licenciada Eric no sé si quieren agregar algo para finalizar Olic Romero por mi parte únicamente establecer que les vamos a hacer llegar la presentación digámoslo un poquito más ampliada para que puedan evaluarla y tenerla como material de consulta y por favor cualquier consulta la pueden canalizar vía Coexport y Coexport me la hará llegar si es una de competencia para este servidor y con mucho gusto la respondemos muchas gracias a todos por su atención por mi parte solo disculparnos por los problemas técnicos que tuvimos durante el foro sin embargo me parece que es un tema súper importante y esperamos seguir siendo apoyo ¿verdad? somos un aliado para ustedes así es que estamos a la orden desde la vivienda para sus empresas ¿verdad? para apoyarles en el comercio internacional finalizamos con esto ya no hay más consultas en el en el chat entonces si con esto finalizaríamos únicamente para los que están consultando en el chat a todos los inscritos les vamos a compartir la presentación realizada por Lee Romero y como él ya dijo con el agregado de algún material adicional bueno entonces muchas gracias concluimos con esto entonces si comentarles y de las disculpas también tal como bien le ha dicho reiterar las disculpas por los problemas que tuvimos realmente incluso un retraso bastante considerable en el inicio pero quiero decirles que tenemos otros foros viene un foro sobre Amazon sobre cómo vender en Amazon incluso para la persona que ha preguntado contactos es bueno participar en esta sesión porque ustedes pueden estar vendiendo en Amazon e iniciar exportar porque si bien es cierto puede ser que al inicio sea poco pero después se va desarrollando negocios considerables por el otro lado también decirles que esta misma charla se va a repetir ya casi al final de todo de todo este ciclo de seminarios estamos hablando tal vez en finales de octubre o sea finales del otro mes e incluso ustedes se pueden enterar y si quieren ingresar nuevamente pues no hay ningún problema para nosotros si sentimos mucho los inconvenientes hay otro tema que también se va a abrir en foro que es el tema de los tratados de libre comercio tenemos otro del cumplimiento de los requerimientos técnicos con alimentos y con farmacéuticos tenemos otro tema que es interesante para todos que es sobre aduanas precisamente aquí se hizo preguntas relacionadas a eso todo el trámite aduanero y vamos a tener también otro foro sobre la tramitología todo lo que se tiene que hacer para los que inician exportaciones cuáles son los permisos cuáles son los trámites a dónde tienen que acudir entonces nosotros los estaremos contactando y ya ya que ustedes participaron aquí quedan registrados con nuestras instituciones con la vivienda con el coexport y estaremos estarán recibiendo todas nuestras comunicaciones de futuras actividades que estamos haciendo y reiterarles que estamos a la orden para que nos contacten en el correo que aquí se indicó y establecer una cita verdad para conocer mejor cuáles son sus deseos sus inquietudes y cómo poder apoyarles tal vez a veces no sea coexport la institución que les apoya pero les podemos referenciar a dónde ustedes deben de acudir así que muchas gracias a todos por estar con nosotros por haber participado gracias Fernando excelente excelente exposición lamentamos el problema técnico que tuvimos verdad y Eric da vivienda ha sido un excelente aliado en esta oportunidad y esperamos seguir con otras actividades a futuro muchas gracias a todos gracias al equipo que nos apoyó también gracias 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 por ver el video.